En esta melodía Reclama mi tristeza Que se convierte en vida Las ansias de mi amor Yo soy como una antorcha Que espera en su armonía Esperando aquel día Que vuelvas junto a mí La luz que dé en mis ojos Es un reflejo triste Que inunda mis pupilas Con un poco de amor Eres luz de mi vida Eres llanto de que algo Por ti perdí la calma Por ti quiero morir Y tú nunca sabrás Cuánta vida te tienes Soy cariño voluntad Soy ternura Yo no quiero arrancar De mi pecho este amor Yo te llevo en el fondo De mi alma Cuando quieras quitarme La vida No te detengas No te detengas Cuando quieras quitarme La vida No te detengas No te detengas No te detengas Y tú nunca sabrás Cuánta vida Cuánta vida te tienes Cuánta vida te tienes Soy cariño voluntad Soy ternura Yo no quiero arrancar Yo no quiero arrancar De mi pecho este amor Yo te llevo en el fondo Yo te llevo en el fondo De mi alma Cuando quieras quitarme La vida No te detengas No te detengas Cuando quieras quitarme La vida No te detengas No te detengas Volvemos en breve Gracias Sonia Berta Y tú nunca sabrás Cuánta vida te tienes Soy cariño voluntad Soy ternura Yo no quiero arrancar Ya no quiero arrancar De mi pecho este amor Yo te llevo en el fondo De mi alma Cuando quieras quitarme La vida No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas